Hola, hola, espero que estés muy bien. En este vídeo, como ya viste, vamos a conversar sobre la derivada de un logaritmo. Pilas porque no necesariamente es logaritmo natural. El logaritmo puede tener cualquier base y el logaritmo natural es un caso particular de los logaritmos. Entonces, porfa, antes de este vídeo, en aritmética, ¿qué es un logaritmo? Ver el vídeo de logaritmo en funciones, analizar la función logarítmica, también ver la parte de los exponenciales y la función exponencial para que veas que están conectadas entre sí. Y aquí vamos a hablar de los logaritmos, ¿ok? Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Miren, panitas, si yo tuviera, por ejemplo, que la función f de x es igual al logaritmo base a de x, y, de hecho, ese sería el argumento de los logaritmos, tú puedes tener el logaritmo base a de cualquier cosa ahí dentro, ¿ok? Aquí puede haber una función aparte, la llaman u, yo puedo colocar de aquí g de x, no importa lo que sea. Yo voy a hacerlo primero con x, logaritmo base a de x, ¿cómo sería la expresión de su derivada? La derivada, en ese caso, de la función, para nosotros, es solamente expresarlo de esta manera. Sería 1 sobre x, en ese caso, ¿x quién es? Por favor, atención, el argumento, ¿ok? El argumento, a lo que yo le estoy sacando el logaritmo. Entonces, sería 1 sobre x por, ¿ok? Por el logaritmo, atención, logaritmo base e de a. ¿Y quién es el logaritmo base e? Es el logaritmo natural, el logaritmo natural de a. Y a esto, tendríamos que multiplicarlo por la derivada interna. En este caso, sería la derivada de x, que es 1, y como eso es 1, no lo tomamos en cuenta. Entonces, para hacerlo lo más genérico posible, imagínate que yo quisiera que la función fuese el logaritmo base a de una expresión matemática que voy a llamar g de x. Llámala u, llámala g de x, como tú quieras. Entonces, sería 1 sobre g de x, ¿ok? 1 sobre mi función, por el logaritmo natural de la base, que es a en este caso. ¿Por quién? Por la derivada interna. Entonces, mira que esa derivada interna sería la derivada de g de x. Pero como tenemos una multiplicación de fracciones, pues entonces ese 1, si quieres, lo puedes colocar la derivada interna arriba del numerador y por eso es que queda esa expresión matemática que a muchos les genera así como que, ¿qué es esto? No, no te enrolles, es simplemente una forma de representarlo. Ahora, tomando eso en cuenta, mira que si yo te dije a ti, ven acá, panita, vamos a sacar la derivada del logaritmo natural de x. Logaritmo natural, ¿quién es? Logaritmo natural es el logaritmo base e de x. Eso ya lo vimos en el video conceptual de logaritmos en aritmética. Si yo quiero la derivada, atención por favor, que al buscar quién sería para nosotros la derivada, en ese caso, de esa función, pues según la expresión que está ahí arriba, ¿quién es? Ok, sería 1 entre, mira, bueno, 1 entre el argumento que en este caso es x, g de x sería x, la expresión lineal x, por el logaritmo natural de a, que a para nosotros en este caso es la base que es e. Recuerda que esto es logaritmo base e, y aquí tenemos que escribir logaritmo natural de la base que tiene este argumento, y por ser e, esto aquí abajo en el denominador, eso sería 1. Entonces, x por 1 es x. Y arriba, ¿qué me queda? 1 por la derivada interna. Entonces sería 1 aquí por la derivada interna de x, que la derivada interna, la derivada de x es 1. Entonces, por esa razón, en las tablas y en todos lados, a nosotros nos dicen que si yo tengo el logaritmo natural, su derivada, entonces, es 1 sobre x. De esa manera, mira cómo se implementa. Ahora, si no fuese, imagínate que el argumento no fuese x, sino otro término, x a la cualquier cosa. Entonces, para nosotros sería algo así. Mira, si yo te digo, ahora tengo otro ejercicio, este es otro ejercicio, logaritmo natural de x a la 2 más 3x. Qué señor, no importa lo que yo tenga. Quiero la derivada de esto. Relájate y coopera. Según nuestra expresión, sería la derivada 1 sobre el argumento, lo que tiene el logaritmo, que es x al cuadrado más 3x, por el logaritmo natural de la base, que en este caso es e. Simplemente cuando las personas, la verdad, cuando ven que es logaritmo natural, esto ya saben que es 1 y lo ignoran. O sea, dicen que la derivada de un logaritmo natural es simplemente 1 sobre el argumento y se olvidan de esto. ¿Por qué? Porque eso es 1. No, que es 1 entre x. Cuidado, porque eso es simplemente porque es un logaritmo natural. Por, y yo prefiero que lo copies cuando ya lo entiendes y lo aprendes, ya sabes que lo puedes obviar. Por la derivada interna, no, porque es x al cuadrado más 3x, esto es regla de la cadena, tengo que buscar la derivada de eso. Por ejemplo, como acabamos de hablar ahorita, pues esto es 1, y esto sería la derivada f' de x, sería ¿quién? Una división donde en el numerador nosotros tendríamos x al cuadrado más 3x, y en la derivada, perdón, la derivada de arriba, voy a derivarla una vez, que eso es 2x más 3, y abajo tendríamos x al cuadrado más 3x. Mira que la derivada de esa expresión que teníamos ahí al principio nos está dando esto que está aquí. ¿Qué aplicamos? La derivada de un logaritmo con regla de la cadena. Y si quieres evitarte este panita que está aquí, pues tú sabes técnicamente que si tu función, voy a escribirlo aquí en rojo así, si mi función es f de x igual al logaritmo natural de x, por la tablita me dicen que la derivada de eso es 1 sobre x. Bueno, dale, pues préndetelo así como si fuese una receta de cocina. El argumento al ser x es 1 entre x, y el argumento es x al cuadrado más 3x, pues 1 sobre x al cuadrado más 3x, y te falta la derivada interna porque eso es regla de la cadena siempre. Si yo tengo una composición de funciones, es regla de la cadena. ¿Qué pasa si fuese un logaritmo normal? Ahí te pongo esa inquietud. ¿Qué pasaría si fuese un logaritmo normal? Para que sigamos trabajando acá lo que sería para nosotros en el video. Si yo te digo a ti, mira, ¿sabes qué? La función es el logaritmo base 2, base 3, logaritmo base 3 de, me voy a poner más creativo, seno de x más coseno de x. ¿Por qué no? Debo tener eso, o sea, cualquier cosa. Deja de comerle miedo con la expresión que te dan. ¿La derivada quién sería? Ok. Bueno, mira que el argumento del logaritmo es seno de x más coseno de x. Según la derivada de un logaritmo, la derivada de un logaritmo es 1 sobre el argumento. El argumento es seno de x más coseno de x. Mira, seno de x más coseno de x. ¿Por quién? Por el logaritmo natural de la base que tú tienes, que en este caso es 3, por la derivada interna. O sea, tú vas a agarrar ese seno de x más coseno de x, que es tu argumento, y lo vas a colocar su derivada interna. Listo. ¿Cuál es el pataleo? ¿Cuál es la lloradera? Entonces, por conveniencia, yo voy a colocar el logaritmo natural de 3, abajo en el denominador, del lado izquierdo, solo por necedad, la verdad, porque al final es mejor así. Cuidado y se te ocurre cancelar esto porque todavía nosotros no hemos derivado, ¿ok? Pilas con querer cancelarlo. Entonces, esta derivada, como arriba es un 1, 1 por esta cosa, pues arriba lo que voy a colocar es esa derivada. ¿Ok? Y mira que la derivada del seno más coseno, por ser una sumatoria, ahí simplemente sería la derivada del seno más la derivada del coseno. Y listo. Ya, no nos enredamos la vida. Entonces, ahí sería la derivada del seno es el coseno de x, la derivada del coseno es menos seno. Y mira que tienes coseno de x sobre menos seno. ¿Entre quién? Entre el logaritmo natural de 3, que eso es un número. Usa la calculadora para que tú veas, eso es un número. Así como si te dijera pi, eso es un número. El logaritmo base e de 3, que es el logaritmo natural, por el seno de x más coseno de x. Ya esa es la derivada. Ya acabó. ¿Cuál es el rollo? Espero que haya quedado claro. Así se derivan los logaritmos. Mira la regla y la tabla principal. Básicamente es esto. Si aquí fuese el logaritmo natural, pues es un caso particular donde esto se olvida, se ignora. Es logaritmo natural de e. Te dije que eso vale 1 y por eso te queda 1 entre el argumento por la derivada interna. Chao. Espero que haya quedado claro. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.